Buenas, en este episodio tenemos nuevamente invitada a Verónica Bainstallon. Ella es Magistra en Clínica Psicoanalítica, profesora adjunta de la materia de psicoanálisis en la UBA y supervisora clínica, entre otras. Así que, bueno, muchas gracias por venir nuevamente. Gracias, Vero, por estar acá nuevamente con nosotras. Y en esta ocasión vamos a hablar de la cancelación, un fenómeno que se puede ver mucho en redes sociales, pero queremos ver si es algo que es solo de ahora o si la cancelación se puede relacionar con cosas que sucedieron antes, cómo lo ve el psicoanálisis, qué sucede con esto de la cultura de la cancelación. Así que, bueno, en principio te voy a preguntar qué se entiende por cancelación. Bueno, en principio me voy a referir a lo que se llama ahora y desde hace pocos años la cultura de la cancelación. ¿Qué quiere decir cancelar? Busqué la definición del diccionario de la Real Academia Española y ese diccionario dice que cancelar quiere decir retirar el apoyo, que puede ser moral, financiero o social. Retirar la visibilidad en las redes puede complicar todo lo anteriormente dicho. Ahora, la palabra cancelación aplicada a las personas es de 2015. Antes se usaba la palabra solamente para referirse a cancelación de vuelos, de estadías, de otras cosas. y esa palabra se ubica como instaurada a partir de un reality show en ese momento que se desplaza a cancelar personas y tiene que ver con las redes. Que además el cancelar personas se viraliza, que es otra palabra de las redes y se puede expandir de una manera incontrolada, que es a lo que nos vamos a referir. Entonces, el acto de cancelar puede ser individual o colectivo. puede tener el efecto sobre una persona o sobre un grupo de personas y eso puede hacer que pierdan su prestigio, su trabajo, su presencia en ciertos círculos sociales, que esos círculos sociales los rechacen y muchas veces también puede implicar que la sociedad en su conjunto segregue al cancelado. Fíjense el desplazamiento de la palabra cancelar a las palabras segregar, rechazar. Eso. Que va complicando de una manera nueva por las redes sociales. El concepto no es nuevo. Generalmente, igual por lo que se ven las redes sociales al menos, es de un grupo grande de personas a una persona. O sea, como que es muchos contra uno en general. Eso que vos decís es clave porque eso cabe a una pregunta. Si bien también, por efecto de la posibilidad de las redes, puede tener voz el que antes no la había tenido, es una voz dentro de la masa. Cabe la pregunta, si fuera de la masa, la masa que cancela, alguien conservaría su propia voz, tal cual. Y claro, porque también hay algo en la masa de diluir las responsabilidades, de seguir a un líder, de alguien dice, y todos siguen sin quizás ponerse cada uno a pensar. Por cierto, fenómeno de seguir a uno. Claro, de ser aceptado por el grupo. Freud decía que el fenómeno de la masa suspendía el pensamiento, el pensamiento propio, tal cual. Entonces, diríamos que la cancelación no es un concepto nuevo, sino que ahora está tomando formas nuevas, que encima, nada, se propaga mucho más rápido, digamos. Como si cancelás a alguien, acá puede ser que en todo el mundo se sepa, pero que ya existía desde antes. Exactamente. Hay un caso que no se llamaba cancelación, pero que aconteció en 1966, que fue cuando John Lennon, en pleno auge de su grupo, dijo que ellos eran más populares que Jesús. A partir de eso, en Inglaterra, no rápidamente lo cancelaron, pero sí en Estados Unidos y en otros países le complicaron dar shows con la pérdida económica, que eso significó, aunque también después se le complicó en Gran Bretaña, aunque él pidió perdón y pudo seguir siendo un gran ídolo hasta 1980, que lo matan, ¿no? Por otra cosa. Lacan también, entre comillas, cancelado, ¿no? Sí, justamente un antecedente de la palabra cancelar, que al que se refiere Lacan es la excomunión. En 1964 a Lacan lo excluyen de la IPA, por eso cancelar, excluir, tiene afinidad. Lo excluyen de la IPA porque Lacan no se adecua a los estándares establecidos por la IPA. De que es la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Claro, la Asociación Internacional de Psicoanálisis respecto del tiempo establecido de las sesiones. ¿Solo por eso lo cancelaron? Empieza a ponerse en cruz con pautas institucionales y queda por fuera de la institución y él contrapone el deseo del analista a los estándares de ese momento. Y lo interesante es que se identifica o toma la excomunión de Spinoza, que es en el siglo XVII, cuando a Spinoza lo excomulgan de la comunidad judía y donde él había sido educado en Holanda. Y además es interesante porque él viene de una familia de la península ibérica, de portugueses, que a su vez en la Edad Media habían sido expulsados por la Inquisición, expulsados para que no los maten. Así que son como excomuniones de inquisiciones sucesivas. Sí, yo me preguntaba en esto, ¿no? Con la excomunión de Lacan, que lo refiere a Spinoza, como echarlo sin posibilidad nunca de volver a entrar, que así fueron estas cancelaciones, le diríamos ahora. Si en las cancelaciones de ahora tiene cierta movilidad o, bueno, esto queda de alguna manera como un estigma, como una marca, como esto que en las redes quizás pasa de largo rápidamente, pero también en las redes es un lugar como indeleble, como que no sabes quién tiene esa información, en qué punto del mundo, o que alguien se la guarde, o que quién tiene los derechos y que siempre quede eso. Entonces, ¿qué es la persona cancelada en relación a poder, bueno, cambiar algo de eso, ¿no? Como John Lennon que se equivocó y se lo disculpó. Lo de John Lennon era por esa frase que le había dicho, pero lo que decís da pie para ubicar que se puede cancelar sin pruebas. Esta es la complicación. Se desplaza muchas veces la prueba a la creencia. Y esto en realidad complica lo que se entiende por la lógica del ciudadano. En el ciudadano se implanta la ley por las instituciones y acá se dejaría de lado las instituciones. Y es una complicación porque da pie a los voces oscuros, ¿no? Bueno, ahí se puede pensar cuando estuvo toda la ola de escraches en el feminismo, que, bueno, un montón de gente salía a decir, ¡ay, están mintiendo, están mintiendo! El caso más conocido fue el de Telma Fardín, que se entabló un debate de si era verdad o no, porque, claro, pruebas no había. ¿Era creer en lo que decía la piba o no? Claro, claro. Entonces, los feministas la creían y los que no decían, ¡ay, estas feministas que quieren quejarse de todo y mienten! Igual ahí hay un dato, justo en ese caso hay un dato establecido, que es que era menor de edad. Eso, ahí sí toca la ley, más allá. Pero tal cual, son palabras en lugar de pruebas y con toda la complicación que esto trae y con lo nuevo que puede acontecer con eso. Sí, y lo de las redes es muy nuevo. Pensar que Internet o el primer sitio de la historia de las llamadas redes sociales es en la década del 90. Y el modo de propagación geográfico temporal es nuevo. Antes, mandaban una carta en el siglo pasado y si era vía barco tardaba dos meses. Y cuando era por avión, decía por avión la carta y era una maravilla. Imagínate ahora por las redes o por un grupo de WhatsApp que podés informar y eso circula y se independiza. Eso. Sí, hay casos también que, por ejemplo, uno que estaba leyendo hoy, que una persona se suicida porque se lo acusa de algo que en realidad finalmente, o sea, enseguida lo hicieron una detención, lo pusieron en la cárcel porque estaba la gente por hacer justicia por mano propia y lincharlo, pero después no lo soporta y se suicida por haber sido culpado de algo que, bueno, nunca había cometido. Entonces, claro, tiene ese borde complejo, ¿no? Como forma... Y ahí vos ubicás cómo, qué efecto tiene el que cancela y el cancelado, en qué estructura cae, en qué momento de la vida. No todos tienen la posibilidad de poder hacer con eso. Este muchacho no lo tuvo. Y tal cual, fue sin pruebas, no pudo sostenerlo. Hay un episodio muy interesante de Black Mirror. Casi toda la serie se pueden ubicar estos fenómenos, incluso adelantándose a lo que después va pasando, que se llama el control estatal. Odio nacional, en verdad, que tiene que ver con el control estatal, que es cómo la cancelan a una periodista por escribir sobre un hombre en silla de ruedas donde ella escribe un texto, un artículo, que dice, no llores por un mártir. A partir de acá empieza a haber toda una red de respuestas, todas unas respuestas... Todo online, internet. Todo online, todo online. Es solamente online. Diciendo que ojalá ella termine en silla de ruedas, lo que nos da pensar desde Freud, que lo dice muy claro, que el inconsciente es retaliativo. En el inconsciente es ojo por ojo, diente por diente. Tiene que estar la institución, la ley, la instauración de la ley para corrernos de lo retaliativo. Para regular, claro. Para regular. Sí, sí. Le desean, le empiezan a desear la muerte y en un momento aparece muerta con el director se encarga de que se vea la sangre. Esto también le pasa a otras dos personas y es por un dron que en forma de abeja, con la forma de una abeja, se ataca al cuerpo y entra por alguno de los orificios que es interesante, los ojos o las orejas o la nariz y le destroza el cerebro, literalmente. Sí, sí. Era como que cancelaban a alguien en las redes y después se cancelaba a esa persona literalmente porque iban y la mataban. Lo que vos decís literalmente es el punto porque si pensamos la eliminación sin sangre, posiblemente en una cancelación, acá muestran ese pasaje de la eliminación sin sangre a la eliminación con sangre, al asesinato directo. Y después lo va mostrando como que tiene que ver con haber puesto un deseo de muerte a alguien, un hashtag que diga que muera alguien por escribir eso, lo matan, lo matan por esa escritura. Y en algún momento quieren parar esta cuestión, no pueden con ese enjambre, que no es cualquier figura la del enjambre de las abejas, y no puede ni toda la policía de Gran Bretaña. Me parece muy interesante cómo se va independizando después de lo primero que se desea. Sí, como adquiere algo de la masa virtual, ¿no? No la masa en una plaza gritando, pero la masa virtual. Exactamente, exactamente. Y el poder de expansión y el poder que puede ser, que puede estar bueno en algunos casos de hacer saber algunas cuestiones, pero por otro lado también tiene este poder de segregar a alguien, ¿no? Y no siempre por buenas causas, digamos. Sí, y ahí ficcionaliza algo que justamente hoy contabas con lo que leíste de este muchacho que se suicidó, que puede ser irreversible. Claro. Puede ser irreversible. ¿Y qué pasa con... ¿Cómo se piensa el poder en esta nueva manera de cancelar? Porque en esto de que en las redes todo el mundo tiene más poder porque puede hablar, ¿qué termina sucediendo? Bueno, el punto del poder es clave para pensar esta cuestión. Y yo no pensaría en el poder, sino en los poderes al modo de Foucault. Para Foucault el poder es una relación, no lo tiene nadie. Es propiamente una relación. Y donde el poder del cancelador, que puede ser variable, ¿no? Porque alguien cancelador puede ser cancelado y viceversa, es móvil. Y Nietzsche, nacía en los Zaratustra, dice o da a ver cómo no hay poder si alguien no lo sostiene. Dice, oh Dios, oh Sol, ¿qué serías de ti si yo no te mirara? También, alguien que cancela tiene poder si el cancelado se lo otorga. A veces es muy contundente en la vida. Claro, pasa que si a veces es una masa de personas cancelando a uno, es muy difícil no otorgarle ese poder, ¿o no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero recordé una persona que se tuvo que exiliar de nuestro país en la década del 70, que dijo, me prohibieron en la Argentina y se me abrió las puertas del mundo. Ahí ves la respuesta subjetiva. Otro puede ir y quedarse tristísimo, inhabilitado. La persona no desconoció que se tuvo que ir, pero pudo hacer algo afuera con su profesión. No se quedó pegado. El tema, pienso también, es cuando Internet termina siendo una aldea mundial, que hablamos un poco en otros episodios, y ya no existe escaparse, porque, o sea, es como, no importa, se pierden las fronteras, ya se va de lo territorial. Quizás ahora se abogan por nuevos derechos como el derecho al olvido, porque quizás se recupera una frase de alguien que dijo algo que no estuvo bueno. Claro, sí, yo tengo un ejemplo de... Estoy pensando en alguien en particular, por ejemplo, Malena Pichot, una feminista, había... Creo que usé este mismo ejemplo en otro episodio, si mal no recuerdo. Había... Ella, nada, es re feminista y milita por eso, y en un momento estaba de moda buscar entre los influencers, la gente que es conocida ahora, buscar cosas que habían tuiteado hace mucho para cancelarlos. Entonces buscaron en su Twitter y vieron que, no sé, en 2010, ella le había bardeado a una mujer peleándose por política y le dice, vos andá a la cocina a lavar platos. Es un comentario machista, pero que en ese momento nadie le dijo nada porque, evidentemente, estaba naturalizado. Entonces buscan eso ahora de hace un montón para ir y cancelarla. Dicen, ay, la cancelamos. O sea, una locura también. Claro, porque es como que no se olvida, como que nada de lo que uno dice es palabras al viento o en un contexto o lo dije y me equivoqué, sino que queda ahí y tiene un peso que puede ser de un boomerang, venirse muy en contra, que no se olvide nada. Sí, y además, por fuera del contexto histórico puede tener otro significado. Hay que ver lo que se llama el paratexto, a quién está dirigido, en qué momento se dice, porque el valor también lo arma el contexto. ¿No? No podríamos leer ni a los griegos si siguiéramos con esta cuestión. o tendríamos que cancelar muchísimo de la cultura anterior y de cosas que se hicieron y de programas y de artistas, porque bueno, fueron de otras épocas. mismo, perdón, pero mismo en el psicoanálisis, gente que está fuera del psicoanálisis o gente que estudia psicoanálisis, diciendo de cancelar a Freud por cuestiones machistas, que también está bueno ver cómo se piensa eso en el sentido de cómo se lee hoy eso. Esto que vos decís, David, para pensar es muy valioso lo que decís porque es así, es cierto lo que aparece esta objeción, pero habría que ubicar que Freud a fines del siglo XIX cuando empieza con esto le da voz a las que no tenían voz el padecimiento en la histeria era una simulación porque la medicina no podía ubicar nada mensurable desde la tecnociencia del momento y porque no podía ubicarlo la llamaban simuladoras. Freud le da un valor jerarquizado a ese sufrimiento y se orienta por el sufrimiento. O sea, el psicoanálisis empieza por la histeria escuchando lo que la medicina del momento dejaba de lado porque no podía ser mensurable. Sí, Freud dignifica la palabra de las mujeres en esa época. Claro, para eso está bueno pensarlo en el contexto y el paratexto y todo. Tal cual. Aunque haya, sí, tuvo algunos comentarios que bueno, ahora realmente uno los criticaría pero también no dejando de lado esa parte también, sí, y el contexto y el paratexto. Tal cual. Y ahí se abre otro debate que es, me parece, ¿no? lo que alguien dice y su obra, ¿para qué sirve su obra? Por ejemplo, Heidegger que tuvo dicho manifestadamente simpatía por el régimen nazi, eso no se ubica en su texto, ¿no? No hay nada en su obra que pueda sostener eso. Es algo muy interesante para pensar, el texto y la obra y la persona. Volviendo un poco, te voy a preguntar si la cancelación se puede pensar como un fenómeno de la cultura. Bueno, sí, sí. O sea, algo propio de la cultura. Absolutamente, absolutamente. El texto que siempre vuelvo a ese texto que es el malestar en la cultura, un texto escrito en 1930, Freud pone en cuestión una frase que es amar al prójimo como a uno mismo. Él dice que hay que amar al prójimo si el prójimo te ama a vos y ubica ahí la reciprocidad, la necesidad de la reciprocidad. En eso es crítico con ese mandamiento, va con esa idea de amar al prójimo como a uno mismo. Dice si hay reciprocidad. Y quería leerles un parrafito que me parece muy actual de ese texto que es, él dice, hay que amar al prójimo como el prójimo te ama a ti. Ahí está la idea de reciprocidad. Lo dice como respuesta a qué, y esto es casi entrecomillado, si el otro puede extraer una ventaja, dice Freud, no va a tener reparo alguno en perjudicar. Y ni siquiera se pregunta si la magnitud de su beneficio guarda proporción con el daño que infiere, que muchas veces queda desproporcionado, cuando se mata a alguien claramente queda desproporcionado un insulto a que alguien mate a alguien. Dice, más todavía, ni siquiera hace falta que yo le reporte utilidad. Esto es clave con el psicoanálisis. Dice, que solo satisfaga su placer, no se priva, es muy actual, no se priva de burlarse, ultrajar, calumniar, exhibir su poder y aclara, exhibe su poder cuanto más seguro se siente él y más desvalido ve al otro. Ahí me parece que hay que tomar esto que decías, Patricia, la necesidad de la regulación. Sí. Porque está hablando de esto propiamente humano y es muy importante cuando dice que puede infligir todo esto sin que le represente ninguna utilidad para él mismo porque está hablando de lo que conocemos como goce que muchas veces se mata por puro placer porque hay una satisfacción en eso sin ninguna utilidad en juego. Y da una frasecita de Heine en el mismo texto que era el poeta de la época, un gran poeta alemán que dice como algo medio irónico Heine dice que uno debe perdonar a sus enemigos primera parte de la frase decimos bueno que bien dice pero no antes de que sean ahorcados acá muestra la cuestión retaliativa y nuevamente la necesidad de regulación de regulación porque si no caemos en esta frase de que el hombre sea el lobo del hombre para ir cerrando te quería preguntar en el episodio anterior hablamos sobre el duelo y sobre tu libro que escribiste sobre el duelo y te quería preguntar relacionando ambos temas si ser cancelado cuando alguien es cancelado implica un duelo bueno mayormente produce mucho sufrimiento pero no podemos tenemos esa dificultad con el psicoanálisis que no podemos dar respuestas generales habría que ver ahí caso por caso como te decía en este en este hombre que lo cancelaron luego se se suicida por eso y otra persona por ahí puede escribir un libro sobre la cancelación o armar una tesis o un trabajo en general produce sufrimiento cualquier cuestión de donde alguien queda excluido pero no se puede dar una respuesta general otro irá el ojo por ojo y vengarse en esta cuestión de la pulsión más de muerte la venganza algo también tan humano ¿no? sí sí que va desde cosas mínimas hasta no tan mínimas desde responder un whatsapp con demoras si alguien tarda en contestar tipo tardó tres horas yo voy a tardar seis a este eliminar las palabras de las redes son duras es bloquear cancelar eliminar por eso está ¿no? silenciar también existe silenciar un contenido para que no aparezca claro silenciar va del lado de la invisibilización sí dejar de lado a alguien tal cual un contenido y por último te quería preguntar si todos pueden ser cancelados o si o sea un día es uno cancelado pero después al día siguiente puedo ser yo cancelado o puede ser cualquier otra persona cancelada creo que bueno lo que pone a cuenta esto que no se necesitan pruebas para cancelar que sí que todos podrían ser podríamos ser cancelados y esto genera una expectativa angustiada para el que cancela y para para el cancelado porque el que cancela también puede ser cancelado al poder al desplazarse de la prueba a la creencia cualquiera por cualquier cosa porque va más la interpretación muchas veces que lo que se dice bueno es más es más se puede tomar una ironía o un chiste para con lectura para ser cancelado o ser cancelado por algo que se dice en otro contexto hay un monólogo de Ricky Yerbaiz en Netflix donde habla de estas cuestiones dice que él este que se siente quedó por fuera de una comunidad por haber hablado hace 10 años de una mujer embarazada cuando sería persona embarazada este hace da toda una vuelta a esta cuestión que bueno también tengamos presente que la lengua o el habla como uso particular de la lengua este es avanza y se modifica si yo creo que como las distintas cuestiones esto da para que realmente algunas voces puedan tener la opción a que ser escuchadas pero también a un abuso ¿no? de la herramienta o esto que produce en sí mismo a veces la viralización en las redes sociales con los efectos de retorno de amenaza de silenciamiento bueno que tienen distintas caras de todas las hostilidades ¿no? sí, sí, sí de hostilidades bueno muchas gracias por venir muy interesante este capítulo y esperamos tenerte pronto nuevamente gracias a ustedes por la invitación Florencia Patricia y al espacio que es maravilloso chau Chau.